Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y ya estamos muy próximos a terminar el mes de febrero. Siempre es un mes que se pasa rapidísimo. Para mí es como que le decimos hola febrero y chau febrero. Pero atentos porque el viernes ya arrancaríamos. El mes de marzo entre nosotros es mi mes favorito. Vamos a ver cómo se presentan las condiciones para este martes 27 en la República Argentina. Norte de Argentina, alerta amarilla por fuertes tormentas. En la franja central, nubosidad variable va a continuar el tiempo inestable y ya para el sur, en la región de la Patagonia, mejor dicho, ingreso del frente frío. En el caso de Buenos Aires, como lo podemos observar en pantalla, nubosidad variable. Algunas precipitaciones, chances de lluvias y chaparrones con mejoramientos temporarios para el este de la provincia de Buenos Aires, en Capital 18 la mínima, alcanzando valores máximos de 26. También algunas precipitaciones en el extremo sur, mínimas entre 16 a 17, alcanzando valores máximos de 23 a 26. Cielo cubierto a parcialmente nublado. Un panorama similar también para el oeste. Hay que tener presente que el ingreso del viento sur-sudeste también va a traer una mayor humedad en el ambiente. Por lo tanto, si sale el sol, como en el caso del oeste, que posiblemente se vea algunos rayos solares, la temperatura se va a sentir, irá en ascenso y vas a sentir este ambiente marcado por la humedad. Valores mínimos entre 16 a 17, alcanzando máximas de 26 a 27. En términos generales, una jornada marcada por la humedad. De este modo, todas las noticias relacionadas y esta información la podés encontrar en nuestras redes sociales y en infoclima.com. Espero que tengas un gran día y feliz martes.